La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva perenne heredad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones, las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio, de todos nosotros, en un momento de silencio, pidamos a Dios por esas intenciones personales. Encomendamos la salud de nuestros hermanos enfermos, de manera especial. Pedimos por la salud de nuestros hermanos sacerdotes, el Padre Joel Escalante, el Padre Esteban Galvis, Monseñor Mario Moronta, y por todos nosotros también para que cada día fortalezcamos nuestra oración, de manera especial en este tiempo como práctica cuaresmal. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. No tengo otro defensor más que tu Señor. Señor, lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces, suplicó al Señor diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a juzgarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león y haz que yo le agarre para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de este y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De todo corazón, te damos gracias, Señor. De todo corazón, te damos gracias, Señor. De todo corazón, te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. De todo corazón, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. De todo corazón, te damos gracias, Señor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra, Señor. Tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. De todo corazón, te damos gracias, Señor. De todo corazón, te damos gracias, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les dará. ¿Y los hermanos saben dar cosas buenas a sus hijos? ¿Con cuánto mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante este tiempo de la cuaresma, una práctica muy especial que se nos es pedida, recomendada, durante la cuaresma, que es parte siempre de nuestra vida cristiana, pero que intensifiquemos más en estos 40 días de preparación a la Pascua, es el de la oración, el de dirigir nuestro diálogo con Dios, el de hacer nuestro diálogo con Dios, crear esa conversación, tener esa conversa permanente con el Señor, dirigir nuestra mirada a Él. Dedicar un tiempo durante la jornada, al comienzo del día, en la noche, en la tarde, en cualquier momento, es oportuno para que nosotros oremos, para que nosotros dediquemos un momento de oración. Y tenemos tantas formas de orar, algunas devociones que se unen también a esa forma de orar, el Santo Rosario, el Santo Viacrucis, también durante este tiempo de la cuaresma, pero también aquella oración espontánea, aquella oración sencilla, aquella oración que nace de nuestro corazón, y que nace desde nuestro corazón, entendiendo cuáles son las preocupaciones que tenemos, cuáles son las amenazas que tenemos, cuáles son los problemas que afrontamos, o el agradecimiento que debemos dirigir a Dios. Pero siempre es bueno que nosotros dediquemos un momento a la meditación, y en esa meditación, a la oración, a la conversación con Dios, que esté acompañado, por supuesto, también de silencio, que nos permita escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, donde podamos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, cuál es la misión que el Señor nos ha encomendado, y cómo quiere que entendamos los acontecimientos que también vivimos cada día, buenos y otros no tan buenos. Pero en cada circunstancia tenemos un momento para orar, para acercarnos a Dios. El Evangelio que hemos proclamado hace un momento de San Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 17, Jesús pide, recomienda a sus discípulos una forma de orar, en tres verbos, pidan, busquen, y llamen, o toquen, dice el Señor a los discípulos, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá la puerta, es decir, una forma de insistente, de acercarnos a Dios, de tener este camino de encuentro con el Señor, de encuentro con nuestro Dios, pidiéndole, buscándolo, tocando las puertas del corazón de Dios, pues siempre va a tender a nuestro llamado. De esta manera, Jesús le dice a sus discípulos, y les dice, nos dice también a todos nosotros, insistan, insistan en la oración, procuren mantenerse en la oración, y en el diálogo con Dios. Cada uno tiene su forma de orar, de acercarse a Dios, de dirigir la mirada al Señor, de hacer su visita al Santísimo Sacramento, de rezar el Rosario, de meditar con la Palabra de Dios, y cada forma de orar es un pedir, es un buscar a Dios, es un llamar a su puerta, para que Él nos abra, nos abra y nos permita tener ese encuentro con Él. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. Y es una forma de fortalecer nuestra fe, de entender que todas nuestras súplicas, de que todas nuestras oraciones son recibidas por Dios, llegan al corazón de Dios, pero debemos siempre mirar nuestra fidelidad en la oración. Y digo fidelidad tomando en cuenta lo que hemos escuchado en la primera lectura, y seguramente también en una experiencia personal, cada uno puede entender que la fidelidad a Dios es lo que nos permite hacer llegar nuestro llamado a su corazón, y también recibir el llamado de Dios en el nuestro. Me refiero al libro de Esther en la primera lectura, que nos habla de su experiencia de oración, un mortal peligro amenazaba a su pueblo, al pueblo de esta reina de Esther, y dice la lectura que ella buscó, refugio en el Señor, se postró en tierra, desde la mañana hasta el atardecer, dedicando un buen tiempo, un buen tiempo al momento de oración. ¿Cuánto dedicamos nosotros a la oración cada día? Cinco minutos, un minuto, se nos olvida orar, tal vez, hacernos la señal de la cruz, aunque sea, rezar el Padre nuestro, dar gracias a Dios, debemos por ello siempre pensar, sirva este tiempo de la cuaresma, para evaluar cuánto tiempo dedicamos a la oración, a hablar con Dios, y si lo comparamos con el tiempo que dedicamos a utilizar el teléfono celular, para enviar mensajes, para recibir mensajes, para revisar las redes sociales, para enviar fotos, recibir archivos, enviar audios, pues hay una, seguramente una gran, de proporción, una gran diferencia, el tiempo que dedicamos, al teléfono celular, y el tiempo que dedicamos, al diálogo, con Dios, Esther, dice la primera lectura, que se postró, desde la mañana, hasta el atardecer, buscó, refugio, en el Señor, ¿cuántos de nosotros, buscamos también refugio, en Dios? porque a veces cuando tenemos problemas, dificultades con el tamaño, y la, y tan feroces como un león, que es la imagen que utiliza Esther, en la primera lectura, lo que hacemos es buscar refugio, en otras cosas, del mundo, en otros ídolos, en ideologías, también, y terminamos, devorados por ese león, allí, la primera lectura, Esther hablaba, con esta figura del león, Señor, pon en mis labios, palabras, acertadas, cuando esté, en presencia, del león, que hace referencia, a ese mortal peligro, o al mismo problema, que nosotros, podamos afrontar, en nuestra vida, cotidiana, en el trabajo, en la familia, los problemas, que tenemos en la actualidad, con la pandemia, y tantas otras situaciones, que cuando estemos, ante la presencia, de ese león feroz, el Señor, ponga, palabras, acertadas, en nuestros labios, y dice, Esther, y haz, que yo le agrade, que le agrade, aquel león, para que su corazón, se vuelva, en contra, de nuestros enemigos, para ruina de este, y de sus cómplices, y Esther, reconociendo, según el testimonio, también, de su padre, como dice ahí, en la lectura, reconoce, que el Señor, salva, a los que le son fieles, tú siempre, salvas, a los que te son fieles, como está, nuestra fidelidad, con Dios, nuestra fidelidad, en la oración, nuestra fidelidad, en la fe, nuestra fidelidad, de manifestar, en la caridad, nuestro amor, al Señor, porque, en el Evangelio, hay una clave, muy especial, que nos va a ayudar, también, en nuestra relación, con el prójimo, en nuestra relación, con la otra persona, así como nos habla, también, de la oración, para entablar, un diálogo continuo, sincero, profundo, con Dios, también, nos invita, a tener una relación, especial, con el prójimo, y nos da una clave, traten, a los demás, como quieran, que ellos, los traten, a ustedes, esto se hace, en el diálogo, esto se hace, en la práctica, de la caridad, haciendo el bien, ayudando, al más necesitado, aconsejando, al que lo necesita, orando, porque, necesita, oración, también, y tantas formas, de expresión, de las obras, de misericordia, que queremos, que las hagan, con nosotros, y por ello, también, nosotros, tenemos que hacerlas, con los demás, damos respeto, a los demás, porque queremos, que los demás, también, nos respeten, a todos nosotros, traten, a los demás, como quieran, que ellos, lo traten, a ustedes, entonces, queda, como un ejercicio, como un ejercicio, de nuestra oración, si somos fieles, a Dios, si en los momentos, de dificultad, cuando estamos, enfrentando, a un león, de problemas, y buscamos, refugio, en el Señor, para que, nos conceda, su paz, su fortaleza, coloque, palabras oportunas, en nuestros labios, pues, también, como ejercicio, de esa oración, en nuestra vida cotidiana, debemos tratar, a los demás, como queremos, que ellos nos traten, a nosotros, pidamos al Señor, con fidelidad, como, lo hizo, Esther, y como también, aprendieron, a hacerlo, los discípulos, para que el Señor, convierta, nuestro llanto, en alegría, y que nuestros sufrimientos, nos obtengan la vida, dice el libro de Esther, es decir, que cada acontecimiento, de nuestra vida, sea una oportunidad, para seguir creciendo, en nuestra fe, evaluemos, nuestra oración, dediquemos más tiempo, a nuestra oración, con mucha insistencia, como lo pide Jesús, en el Evangelio, pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, toquen, y se les abrirá, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. Amén. En este tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que el Señor, que consagró con su ayuno, los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su iglesia, y la proteja de los ataques del enemigo, roguemos al Señor, que lo pedimos al Señor, para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad, a los que tienen riquezas, y multiplique los frutos de la tierra, roguemos al Señor, que lo pedimos al Señor, para que cuantos en este tiempo de cuaresma, buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón, roguemos al Señor, que lo pedimos, por todos nuestros hermanos enfermos, por quienes hemos encomendado, Monseñor Moronta, el Padre Joel Escalante, el Padre Esteban Galvis, y por todos los enfermos que nos escuchan, acompañan en este momento en la Eucaristía, nos escuchan a través de Radio Natividad, para que Dios les fortalezca, les conceda la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el par, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, son ofrendas de amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu vivir. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él concedes a tus hijos anhelar, año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de sal, el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, merece el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tienes la paz, y la paz. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que el sacramento que nos has dado como ayuda para nuestra salvación nos sirva de auxilio, tanto para esta vida como para la futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Amén. Esposo fiel de María, glorioso San José, Padre protector de la iglesia, ruega por nosotros. Amén. Padre protector de la iglesia, ruega por nosotros. Amén. Padre amoroso en la tierra, cumpliste con tu misión, mantener a salvo al Hijo. Para nuestra salvación, Esposo fiel de María, glorioso San José, Padre protector de la iglesia, ruega por nosotros. Amén. Amén. Padre protector de la iglesia, ruega por nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.